Yo te daba mi vida, yo te daba mi amor, yo luché por tenerte con todo el corazón Yo te daba mi vida, yo te daba mi amor, yo luché por tenerte con todo el corazón Yo creí en tus palabras, yo creí en este amor, pero un día de repente todo, todo acabó Cuando yo por las redes, por error te encontré, tantas cosas hirientes, no lo podía creer Fue en ese momento, que empecé a comprender, que no importan los años que a tu lado pasé Trataré de olvidarte, trataré de seguir, voy a cerrar mis ojos y te dejaré ir Han pasado los años, y tú no estás aquí, andas volando alto, y yo sufro por ti Música Yo te daba mi vida, yo te daba mi amor Yo luché por tenerte con todo el corazón Yo creí en tus palabras, yo creí en este amor, pero un día de repente todo, todo acabó Cuando yo por las redes, por error te encontré, tantas cosas hirientes, no lo podía creer Fue en ese momento, fue en ese momento, que empecé a comprender, que no importan los años, que a tu lado pasé Trataré de olvidarte, trataré de seguir, voy a cerrar mis ojos, y te dejaré ir Han pasado los años, y tú no estás aquí, andas volando alto, y yo sufro por ti Música 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 Música